Kipu, dedicado al Perú y sus amigos, presenta Playa Pulpos Amigos, estamos a escasos treinta y tantos kilómetros de Lima al sur Esta es la playa de Pulpos Una linda playa muy cerca de Lima, 5-25 minutos Una playa muy grande, como puede ver Una cantidad increíble de construcciones y un pueblo atrás de apoyo Se ubica en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur Es una playa moderna y relativamente nueva Cuenta con numerosas y bonitas residencias, que llenan de colorido el paisaje marino Es curva, larga, y de olas difíciles Es una playa urbanizada, y tiene hasta tres zonas residenciales diferentes Que son administradas como clubes distintos Las residencias son modernas pero prácticas La playa La Barca, que es la principal y más grande Tiene la peculiaridad de tener sus casas construidas y apoyadas en un cerro de arena En forma de herradura, y que constituye el acantilado La playa La Barca, que es una playa de la Panamericana Sur El mar es amplio y fresco, la mayoría del año En algunas zonas, hay fuertes contracorrientes o resacas De las que el visitante debe cuidarse La arena es blanca y fina Las playas están muy bien cuidadas Hay seguridad presente durante las 24 horas del día La playa La Barca, que es una playa de la Panamericana Sur Ahora estamos en la playa Luz, ¿eh? No, no hay concurrida, muy grado la playa El mar muy grado, perdón La playa es muy rica La playa La Barca, que es una playa de la Panamericana Sur La playa La Barca, que es una playa de la Panamericana Sur La playa La Barca, que es una playa de la Panamericana Sur Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.